Amigos, bienvenidos a una edición más de El Repaso. Este es nuestro programa, nuestro breve programa en el que volvemos a algún versículo o una parte de un versículo, unas cuantas palabras del Evangelio del domingo pasado. Por eso lo llamamos El Repaso, porque estamos convencidos de que la palabra del Señor dura para siempre. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es impresionante comprobar la fuerza, la actualidad que tiene la palabra divina en nuestra vida. Así que este es el repaso, vamos a hacer una pequeña oración implorando el don del Espíritu Santo. Y también durante esta oración es bueno que te preguntes si te acuerdas de qué era el Evangelio, era el Evangelio de la Ascensión, porque domingo pasado fue el de la Ascensión, pero te acuerdas, te acuerdas qué es lo que sucede, esa conversación de Cristo con los discípulos. Pidamos el don del Espíritu Santo con la intercesión de María Santísima, que precisamente en la espera de Pentecostés oró con los discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos vamos a ir al versículo número 46, que es el primer versículo del texto del Evangelio del domingo pasado. La canción, porque esto es con música, la canción empieza aquí. Pero luego incorporamos este Jutus. Jutus gegraptai. Jutus gegraptai. Entonces vuelvo a empezar. Jutus gegraptai. Esa es nuestra sencilla melodía. Jutos gegraptay. Así estaba escrito. Jutos, así. Gegraptay, escrito. Así estaba escrito. Bueno, volvemos a empezar. Yo creo que cada vez los que van siguiendo este sencillo programa semanal, pues se van acostumbrando a leer un poco, ¿no? La grafía, el modo de escritura de la lengua griega. Jutos gegraptay. Ese es nuestro canto. Aquí tienes la transliteración. Jutos gegraptay, pasein ton christon. Kay anastenai ek nekron. Nekron, eso es como a qué te va sonando. Porque christon te tiene que sonar a Cristo. Gegraptay, ya dijimos, es del verbografo, es de escribir. Anastenai ek nekron. Ek nekron. Jutos gegraptay. Una necrología. Eso es como muertos, ¿no? Jutos gegraptay, pasein ton christon. Jutos gegraptay, anaastenai ek nekron. Jutos gegraptay, pasein. Kay anastenai ek nekron. ¿Y eso qué traduce? Entonces ya dijimos, gegraptay significa, está escrito. Está escrito, pasein. Pasein, del verbo pasjo. Que significa padecer. Pasein ton christon. Está escrito, padecer el Cristo. Literalmente sería eso. Está escrito que padecería el Cristo. Que padecería el Mesías. ¿Y qué más? Kay anastena y ek nekron. Y se levantaría de entre los muertos. O sea, resucitaría. Pero luego hacemos un pequeño juego de palabras. Jutos gegraptay, pasein ton christon. Estaba escrito que el Mesías padeciera. Jutos gegraptay, anaastena y ek nekron. Estaba escrito. Que resucitara de entre los muertos. Jutos gegraptay. Repite la canción. Pasein, kay anastena y ek nekron. Que padeciera y se levantara de entre los muertos. Jutos gegraptay, pasein ton christon. Jutos gegraptay, anaastena y ek nekron. Jutos gegraptay, pasein. Kay anastena y ek nekron. Estaba escrito que padeciera el Mesías. Estaba escrito que resucitara de entre los muertos. Así estaba escrito que el Mesías padecería. Así estaba escrito que resucitaría entre los muertos. Así estaba escrito que padecería y que resucitaría entre los muertos. Vamos una última vez. Jutos gegraptay, pasein ton christon. Kay anastena y ek nekron. Jutos gegraptay, pasein ton christon. Jutos gegraptay, anaastena y ek nekron. Jutos gegraptay, pasein. Kay anastena y ek nekron. Pasein. Kay anastena y ek nekron. Bendiciones para ti y que la palabra siga dando fruto en tu vida. El Señor te bendiga. La palabra siga dando fruto en tu vida. Gracias por ver el video.